Para nosotros también es un gusto estar acá, justo en esta fecha, tan cercano a las fiestas, que la gente pueda estar hoy recibiendo su vivienda para comenzar el nuevo año distinto. Así que muy felices de estar hoy aquí en la entrega del barrio Florencia Curde de Cabañac en esta ocasión. Bueno, ¿cuántas familias se ven beneficiadas con su vivienda en este barrio? Bueno, en este barrio hay 22 viviendas, con estas ya son 63 las viviendas que hemos entregado en Rivadavia desde que comenzamos la gestión y hay 74 viviendas más que están en proceso de ejecución de obra. Pero hoy no solamente se va a entregar este barrio, sino que también vecinos de Junín se van a ver beneficiados en Medrano. Así es, luego de aquí nos vamos a entregar 40 viviendas al departamento de Junín. También hemos ya venido en varias ocasiones a entregar en Junín. Llevamos con estas 140 viviendas entregadas en el departamento y también tenemos en ejecución todavía 50, para poder entregar en el año próximo. Bueno, sabemos que la vivienda propia es uno de los anhelos más importantes por parte de las familias, ¿no? Hoy hay un número importante todavía de casas por construir para poder paliar la situación de alquileres que se ven muchas veces en falta. Sí, claro, por supuesto. Nosotros actualmente tenemos alrededor de 1.400 viviendas en ejecución en toda la provincia y proyectado ya con un nuevo presupuesto aprobado en la legislatura, presupuesto provincial. Esperamos el año que viene poder hacer alrededor de 1.500 casas más y sumar lo que pueda llegar a venir de Nación para ir achicando ese déficit habitacional que tenemos en la provincia. Bueno, hoy se siguen entregando las viviendas bajo la modalidad de uva, digamos, en el valor de sus cuotas. Sí, todavía seguimos con el valor de uva. Están congelados, estamos congelados a enero de este año 2020. No hemos hecho ninguna actualización, no hemos aplicado los saltos a fin de poder evaluar cuál va a ser la alternativa que vamos a tomar para ajustar nuestras cuotas. Seguramente va a haber alguna variación en el sistema. Bueno, en características importantes de estas casas, ¿qué características tienen? Bueno, estas viviendas son la tipología alas de la línea 1 de la Mendoza Construye. Tienen en su mayoría 62 metros cuadrados, son créditos individuales. Los terrenos en esta ocasión, en esta vivienda, son amplios, son más o menos de 300 metros cuadrados los terrenos. Y las viviendas de dos dormitorios tienen la particularidad de tener alguna prestación climática en el techo por los paneles aislantes que tienen. Eso hace que en verano la casa sea mucho más confortable y en invierno también.